El caso de las ovejas Hola, comisario. Un asqueroso lobo disfrazado de ovejas se robó mis animalitos y los escondió. ¿Qué piensa hacer al respecto? Tengo fotografías en mi archivo de todos los criminales conocidos en los alrededores. ¿Es este el hombre? Bueno, yo pienso que debe ser él, ya que es el único que tiene. Y por cierto, es bastante feíto, ¿no cree? No importa que sean feos o guapos, yo siempre los capturo. Bueno, yo también sé hacerlo. ¿Cómo dijo que se llamaba? Lobo Loco. Hola, hola, me llamaron. ¡Vaya Lobo Loco! Ay, este pobre lobito no sabe en el lío en que sea... ¡Metido! ¿Sabes una cosa, comisario? Estos recorridos que me obliga a hacer son demasiado para un caballo viejo como yo. ¿Ahora quién buscamos? A Lobo Loco. A Lobo Loco, pero si es el más terrible, tramposo, turulato y tirano y sopenco que existe en todo el condado. Cuando me interese saber tu opinión, te la pediré. ¡Cállate y galopa! ¡Habrá paso, comisario! ¡La ley me persigue! ¿Qué te has creído? ¡Te voy a encarcelar, te lo juro! ¡No voy a arreglarse con la cuerda, comisario! ¡No dirán que no parezco un centurión romano! ¡No te escaparás, esclavo! ¡Qué bien, Fester! Ahora este Lobo Sopenco nos facilitó su captura él solo. ¡No lo ves por ahí, Fester! ¡No, no lo veo, señor Cruz! ¡Tú búscalo en la cocina, yo iré a la sala! ¡No está aquí, señor Cruz! Mmm, probablemente esté en el desván. ¡Tampoco está, señor Cruz! ¡Veamos en el sótano! ¡Señor Cruz, quiero que sepa que este es el sótano más profundo en el que he estado! ¡Te crees muy gracioso diciendo eso! ¡No me fue de viaje! ¡Lobo loco, espera que te alcance! ¡Tienes muchos cargos en tu contra, Lobo! ¡Estás listo para entregarte! ¡Te has hecho acreedor a treinta días de cárcel! ¡Bien, Lobo loco! ¡Sales o entro por ti! ¡Te daré una última oportunidad, Lobo loco! ¡Escuchaste! ¡Escuchaste! ¡Te voy a dar cinco segundos para que te rindas o voy a desmayarme! ¡Ahora sí que tendrás diez años de cárcel! ¡Escúchame bien, Lobo loco! ¡Sales de esa canoa o tendré que meterme a arrestarte! ¡No creo nada! ¡Yo lo quisiste! ¡Escúchame bien, Lobo loco! ¡Con un sabueso como yo sobre su pista, el Lobo loco no podrá salvarse! ¡Ese lobo se fue por allá! ¡Seguramente se escondió en ese pueblo fantasma! ¡Sé que estás ahí! ¡Estás listo para entregarte! ¡Eres un cobarde y tramposo, Lobo loco! ¡Entraré por ti! ¡Sí! ¡Hola, simpático comisario! ¿Qué le parece una partida? ¿Quieres sacar un naipe? ¡Escoja uno! ¡Dime! ¡Es peor apostar contra la ley! ¡Podría ganarme, comisario! ¡Bueno! ¡Pensándolo bien, jugaré! ¡Saqué un as! ¡Lobo loco! ¡Tú dijiste que podría ganar! ¿Cómo podré ganarle al as? ¡El suyo podría ser un as mayor! ¡Santos naipes! ¡Sí que es un as mayor! ¡Gané! ¡Sí, amigo! ¡Acaba de ganar muchos premios! ¡Dímelo, Lobo loco! ¿Qué fue lo que gané? ¡Ganó un tocadiscos de alta fidelidad! ¡Un televisor a color con control remoto! ¡Una hermosa estufa eléctrica! ¡Una preciosa mesa de comedor! ¡Una cama de agua! ¡Y un útil de mejerador! ¡Eso es el muy afortunado, comisario! ¡Sí! ¡Nina Silverado! Le advertí que no jugara con el lobo loco, pero no quiso escucharme. Quiero agradecerle el haberse preocupado por mis ovejas, comisario. Pero en realidad no se habían perdido. Niñas, agradezcanle al comisario todas las molestias. Señor Cruz, no cabe duda que las mujeres causan muchos problemas. Feser es lo más atinado que has hecho en toda tu vida. Feser es lo más atinado que las mujeres causan muchos problemas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!